Jueves 30 de noviembre, fiesta del apóstol San Andrés. Soy el padre de Matías Bailet, misionero en Tenerife, en España. Nos toca reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y nos siguieron, y pasando delante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta del apóstol San Andrés. Y en este día yo quisiera destacar tres cosas, ¿no? De la condición del discípulo. Porque Jesucristo sigue llamando, Jesucristo sigue convocando, sigue llamando a discípulos, a que los sigan, y a que anuncien el reino de los cielos. Y no es un llamado que está simplemente reservado a sacerdotes o religiosas, a curas o a monjas, sino que Cristo necesita de todos. Entonces, uno podría considerar muchas otras cosas más, pero en este llamado que Cristo hace a los discípulos, yo quiero destacar tres cosas, así brevemente. En primer lugar, la primera condición que tiene que tener el discípulo es la rectitud. ¿Y qué entiendo por rectitud? San Ignacio en sus ejercicios espirituales a nosotros nos ayuda a ordenar nuestros afectos, nuestros amores, a ordenar nuestra vida. Y en ese contexto donde uno trabaja por ordenar, San Ignacio nos invita a hacer buenas elecciones, sanas o buenas elecciones, para alcanzar el fin último que es Dios. Entonces, cuando uno hace ejercicio, uno ve que el fin último es Dios, que yo tengo que salvar mi alma, y que todo aquello que no es Dios, todo aquello que es creado, es medio. Es medio y son medios que Dios a mí me pone, me da, para poder alcanzar a Dios. Entonces, lo que uno tiene que hacer es no cambiar los medios por el fin. ¿Y por qué quiero destacar en primer lugar esta rectitud en el alma? Porque fíjense que lo dice muy escuetamente, es más, simplemente usa una palabra para describir la actitud que tuvieron los primeros discípulos en el seguimiento de Jesucristo, inmediatamente. Si nosotros prestamos atención a lo largo de la escritura, es una palabra o sinónimos que van, que también lo han, como se ha aplicado, por ejemplo, la Virgen, cuando inmediatamente salió de su casa para servir a Santa Isabel, cuando Dios por medio de sueños revela a San José que tiene que huir a Egipto, inmediatamente. Esa prontitud del alma para responder, esa prontitud del alma para responder a las peticiones de Dios. Pero por eso, para poder responder de esa forma, uno tiene que tener una sana consideración de quién es Dios. Yo tengo que saber quién es Dios, a quién tengo que rendirle culto, por qué respondo inmediatamente y por qué es Dios. Él es el que me lo está pidiendo, ni más ni menos. Entonces, en primer lugar, eso, la rectitud. En segundo lugar, la grandeza de alma que implica este inmediatamente, porque los apóstoles o los discípulos dejaron, como uno también ve esa grandeza de alma en ese inmediatamente, la cesis, la grandeza de alma, la abnegación de parte de ellos, porque dejan, por ejemplo, dejan esas seguridades humanas, dejan su trabajo, estaban en la barca, estaban pescando, era su oficio, era el medio que ellos tenían para ganarse la vida. Y fíjense que es lo único que lo puede hacer Jesucristo, ese llamado que Cristo hace. Por ejemplo, también uno puede reflexionar en la vocación de Leví, de Mateo, que él estaba recaudando impuestos e inmediatamente lo dejó todo. Entonces, tiene que estar en nosotros para ser discípulos. No a todos nos lo pide de la misma manera, porque a un sacerdote o a una religiosa, ciertamente que le pide abandonar bienes, por ahí por el voto de pobreza, pero no a todos se lo pide. Pero sí nos va a pedir, a veces, renunciar a esas seguridades humanas, a ciertas seguridades humanas, o no dilatar, sobre todo no dilatar el llamado que Jesucristo hace. A veces Dios nos pide que hagamos cosas, que emprendamos actividades, proyectos, tareas, el trabajo de una virtud, o que renunciemos a ciertas cosas, que dejemos de hacer tal o cual cosa, y eso implica prontitud, no dilatar la llamada. Dice, comentando este versículo, enseñaba San Basilio de Seleucia, él decía, Andrés fue el primero en reconocer al Señor como su maestro. Dejó atrás las enseñanzas de Juan Bautista para entrar en el seguimiento de Cristo. De maestro que era, Juan Bautista, se convirtió en servidor y heraldo de Cristo, presente ante él. Es aquí el corredor de Dios que quita el pecado del mundo. Empujado por estas palabras, Andrés abandona a su antiguo maestro, fíjense que es algo bueno, y corre hacia aquel que éste anunciaba. Andrés pudo darse cuenta que Juan Bautista era una persona, un santo, una persona santa, pero que era el precursor, que era aquel que estaba llamado a preparar el camino para el Mesías. Continúa San Basilio, decía, su deseo se manifiesta en su diligencia. Responde con prontitud, llevando consigo a Juan el Evangelista. Dice, los dos abandonan la antorcha, fíjense, es muy hermoso lo que dice, los dos abandonan la antorcha para seguir al sol. Andrés es la primera planta del jardín de los apóstoles. Es él quien abre la puerta a la enseñanza de Cristo. Es el primero en recoger los frutos del campo cultivado por los profetas. Entonces, hemos dicho, la primera condición es tener esa rectitud de quien es verdaderamente Dios. En segundo lugar, tener esa prontitud en el llamado de Dios, no dilatar su llamado. Y en tercer lugar, es algo que Cristo siempre ha sido muy veraz, ha sido muy franco con nosotros. El que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. En el discípulo, en el discípulo tiene que estar presente la cruz. Porque si nuestro Maestro, si la cabeza pasó por el camino de la cruz para nuestra redención, el discípulo no puede ir por otro camino. Por eso, pidámosle hoy las gracias, estas tres gracias a Jesucristo. Porque, como decíamos, Jesucristo sigue llamando, nos sigue pidiendo cosas. Incluso, a pesar de que ya hayamos respondido a su llamado, Cristo sigue como invitándonos, ese sígueme, sígueme. Según las vicisitudes de la vida, Cristo sigue como pronunciando ese eco en nuestra alma, sígueme. Que sigamos, que siempre tengamos esa consideración de Dios, de quien realmente es Dios, que no dilatemos su llamada y que tengamos presente que en el servicio de Jesucristo tiene que estar la cruz en nuestra vida. Que la Virgen nos bendiga.